chicos estoy aquí en el ikea de mi servidor vale y mirad lo que he encontrado me he encontrado un zombie montado en un pollo y os lo juro que ni lo he creado yo con comandos ni de un huevo con el tipo no se puede y claro obviamente hay que quitarlo de aquí porque esto va a ser un eroski o sea digo un ikea perdón un ikea entonces pues bueno me va a tocar matarlo primero lo vamos a hacer así para que corra un poco y lo matamos oye pues los hemos matado a los dos yo soy que quería matar al zombie y pues bueno sí pues esto es un ikea chavales esto es un ikea o sea que por eso no se pueden quedar aquí los enemigos porque esto ya va a ser un centro turístico y claro hay que poner hay que poner mucio aldeano mucio aldeano estos ya correrán de aquí bueno gente de youtube adiós a ver chavales